Un par de goles de los franceses, André Pierdinac y Florian Tumont, fueron golpes suficientes para romper la racha de triunfos de Víctor Manuel Bucetich y los rayados en el Clásico Regio, que se pintó de amarillo con la victoria de Tigres por dos goles a cero. En fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido el tesoro más grande que puede tener en mi carrera, que se extiende por 32 años según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.